Hola a todos, en este mundo todo nos habla de competencia, de ser los mejores, de ser el número uno, de conseguir todo lo que queremos en la vida. Hoy yo quiero invitarlo a cambiar esa percepción. La única persona con la cual usted debe competir es con usted mismo, desafiarse para conseguir todo aquello que quiere en la vida. Ganar por ganar, solo por sentir el corazón henchido de orgullo, de ser mejor que los demás, no tiene ningún sentido. En todo caso, siempre habrá personas mejores y peores que usted, y esa falsa vanidad solo lastimará su corazón. Decídase a competir únicamente con usted mismo, pero cuando compita con usted mismo, no solamente piensa en tener un mejor carro, un mejor vehículo, una mejor posición. El verdadero ser humano es integral. Compita con usted mismo por convertirse en un mejor padre de familia, en un mejor esposo, en fin, en un ser humano que sea útil para la sociedad. Gracias por compartir este espacio. Nos vemos la próxima.